Doctor Eduardo Bertú La respeto tanto porque al fin y al cabo es mi compañera Compartimos tanto que la extraño cuando no va a la oficina Si en el ascensor casualmente la encuentro no quiero que pare Que a nadie recoja que siga de largo no quiero que llegue Me gustas linda secretaria si quieres la vida te entrego Dime por qué eres tan callada que guarda tu corazón tierno Pero no sé que esto es como un castigo Siempre está distraída cuando la miro Yo muriéndome solo y ella me ignora y no es mi ciega ni sola Se hace la fiega y la torna Claudia Martel y María Cristina En Santa Mar De propio le escribo vivir con B larga Pa' que haya un motivo y a mi se dirita Adrede le hago la letra enredada Pa' que nada entienda y ayúdame pida Se cruza de pierna con tome a su cuerpo allí concentrada Ando mata casi de mil borradores hasta mil memorandos Me lleno de celos, peda casi histeria que el jefe le hable Ni modo porque a donde manda capitán no manda marinero Me gustan linda secretaria si quieres la vida te entrego Dime por qué eres tan callada, dime por qué tanto misterio Dime verdad divina saber quisiera Si tú eres separada o madre soltera Oiga familia yo mi nido te brindo Di que tú piensas lo mismo Di que pensamos lo mismo Para los hermanos, hay, y rapar el rey En los muros de Ibagué